hola a todos aquí en viajando y chismeando principalmente ya sabéis como en este pequeño y humilde canal vamos manejando las informaciones de todos los chismosos con todo permiso y con vuestro respeto quería hacer el vídeo aquí porque me parece bonito el momento bonito el espacio y el sol y quería dedicar a todos estos 600 porque este vídeo va en honor a los 600 suscriptores 600 personas que han pasado para solidarizarse participar ser parte de todo lo que es un canal de chismes donde además de eso podemos sacar nuestra parte humana tengo que decir gracias somos 604 cuando alguien me lo recomendó me lo pidió para decirles gracias a todos ustedes a todas vosotras y a todos vosotros solo y sencillamente por haber confiado en mí por estar confiando en mí por hacerse eco de mi contenido y con él pues sacar lo mejor que podemos de nuestra humanidad quería agradecer a todas esas suscriptoras y cuando siempre digo principalmente ellas porque son las que más están activa dejándome saber me pondré las gafas dejándome saber cómo piensan cómo sienten y cómo tienen esa manera empática hacia el prójimo obviamente es algo que sigue nutriendo me a mí como persona porque realmente el objetivo es ese de que empecemos si no lo hemos hecho a tener un poquito más de tolerancia para con nuestra misma raza de lo contrario si seguimos comentando si seguimos expresando y si seguimos pensando desde el egoísmo quizás en algunas personas desde el narcisismo quizás es una actitud no acertada para poder llegar un poco más allá con gente que tienen otro tipo de de mentalidad o de descifrar un punto o de calcular una situación o de oportunidades o sea gente más abierta con más opciones y perdonarme si con esto posiblemente puedo hacerse dañar alguna sensibilidad no es que quiera disminuir a nadie pero realmente yo creo que antes de ser rigurosos tomando incluso el acto de sentenciar a personas sin que la haya desde un juzgado pues yo creo que no es merecedor ningún ser humano de algo así bueno mi canal sabéis que está hecho pues un poco como para luchar contra ese tipo de injusticia realmente voy a titular este vídeo como mis 600 por antonio david flores porque porque como todos se han dado cuenta yo siempre en este canal junto con ustedes que me ayudan y apoyan y están ahí en nuestro canal discrepamos de las injusticias y creo que no era otro mejor tema podría haber sido daniel sancho con el cual se ha estado cometiendo injusticia pero actualmente se supone que se ha hecho justicia con él y se está a esperas de esa sentencia pero en este momento yo creo que con quien no se ha hecho todavía justicia es con antonio david flores ni con su familia de verdad quiero dedicar estos 600 para seguir emplazando a las personas a que no seamos tan radical a que no acusemos si no hay lo que tiene que ser legal para que tú puedas abrir la boca y decir eso o sea basta ya de acoso a las personas esto es para con toda esa gente que no sabemos cuánto odio les ha crecido en este último año que han parado de hablar de este señor pero que no es posible que tienen a la mínima que tienen la oportunidad de una pantalla y una cámara y poderlo transmitir fuera al mundo estas personas cojan y lo primero que hagan es volver a la carga con el mismo ser humano desde aquí y para con todos de verdad me gustaría que todos aquellos que están en contra de lo injusto y de lo que no es legal si no está pasado por medio de una sentencia porque todos entendemos que para eso tenemos jueces tenemos fiscales en todas las partes del mundo para que dictamine si tú eres o no culpable de algo entonces de no haber o existir estas personas es cuando sí podría todo el mundo permitirse esa falta de respeto que se comen se permiten que es de sentenciar a una persona o sea basta ya aquí yo lo digo con todo el corazón y con todo el respeto si alguna persona que tenga una forma de pensar diferente que sea de la marea fucsia yo estoy encantado de recibirlas y de poder responder cualquier comentario con educación y con sus palabras adecuadas que me pongan de lo contrario si quieren defender con insultos con agresiones ovejaciones sencillamente las voy a limpiar del canal eso lo tengo garantizado o sea podemos estar de acuerdo con sentenciar a una persona ellos no yo sin sentencia pero si a mí me lo quieres hacer convencer lo tienes que hacer buscando las palabras adecuadas de lo contrario es mejor que no te molestes en dejarme cualquier veneno de aquellos que no sean leíble simplemente se estén apto para ser eliminados porque no o sea lo que yo estoy diciendo aquí en este vídeo es pidiendo a todas las personas que les gusta o que saben que es lo que es justo lo que es injusto que levanten su voz y más si son las personas de la marea azul a este señor hay que brindarle ese apoyo que estas personas le están haciendo solamente o sea ese apoyo que todas las personas teníamos en aquel tiempo cuando estas personas le hacían este bullying y tenemos que volvernos a unir los que hemos sido y a poder ser más porque vuelvo a decir no podemos permitir ni que adrián madrid ni oscar cornejo sigan queriendo arruinarle la vida a una familia entera y para con ello se contrata a todo este tipo de cómo se dice de criminales verbales a toda esta mafia a toda esta gente que solamente está ahí para hacer daño y para atacar me estoy refiriendo a maría patiño marta riesgo el hombre que tiene el cáncer de páncreas y cornande me estoy refiriendo a sus directores el tal val de pera que es otro que yo me encantaría que la justicia llegue para este señor y que llegue pronto porque si nadie se manifiesta es que aquí no va a haber ley que no permita más ese tipo de acoso yo pregunto porque si hasta las autoridades tienen constancia de que esto sucede porque ellos han recibido toda esa propuesta de condena para con este señor de parte de rocío carrasco entonces porque es que no hacen algo para que esta gente pare ya de estar intentando destruir yo pienso que este señor merece estar en paz como todos los seres humanos pero ya que me digas que haciendo todo ese daño todavía cobran dinero ya es para llorar bueno yo no sé si la introducción del directo que antonio david hizo anoche tenga un copyright realmente es una reflexión que me gustaría reproducirla toda porque la verdad es que es muy bonita y a mí me ha gustado y yo creo que me gustaría compartirla voy a ponerla un segundito por aquí estoy bueno deciros que el sol está pegando muchísimo y que bueno tengo una cita médica por eso estoy casi listo para ir a esta cita pero no quería marchar sin dejarles pues este vídeo como agradecimiento como reflexión como invitación a seguir pues a seguir solo solidarizando nos con el prójimo y más cuando de un árbol caído todo el mundo está haciendo mucha leña pues vale vamos a ver si sale la reflexión ojalá no tenga copyright porque de tener copyright ya estoy fregado el éxito es a menudo el resultado de una combinación de talento trabajo duro y sí un poco de suerte pero una suerte que en su mayor parte es buscada y construida no es sólo una cuestión de confianza sino también de respeto respetar a alguien significa valorar sus luchas y triunfos reconociendo el bien yo estas palabras por ejemplo las tomo como que la gente toda esta gente que les he nombrado antes se dedican a atacar a este señor simplemente porque no aceptan que a pesar de haber sido dejado difamado y podemos decir el sacrificado no públicamente este señor ha seguido tirando para adelante ha tenido sus éxitos y de ahí que este señor diga que los demás no aceptan por eso es que lo quieren tirar al fracaso con todo este vapuleo perdón seguimos a valorar sus luchas y triunfos reconociendo el viaje único que cada uno de nosotros traza en busca de nuestros sueños por lo tanto al identificar a alguien en tu vida que persiste en desvalorizar los éxitos ajenos considera esto una señal roja nos encontramos con un comportamiento tan antiguo como la propia sociedad pero que sigue siendo uno de los más destructivos y reveladores de carácter la propagación de chisme estamos de acuerdo verdad yo creo que con esta reflexión nos viene justo bien para nuestro canal y sobre todo para litigar sobre cómo la sociedad se está comportando porque realmente los grandes fracasos vienen desde la misma sociedad no seguimos rumores la práctica de difundir información no verificada o distorsionada sobre alguien no es sólo una cuestión de etiqueta social mal aplicada es un arma elegida por personas mal intencionadas para sembrar discordia alimentar desconfianzas y de manera más vil corroer reputación pero es que esto es lo que ese grupo dominado por los propietarios de esta plataforma óscar cornejo y adrián madrid y su director val de pera eso es lo que están buscando desde hace tiempo destruir a esta persona es chismear lejos de ser un pasatiempo inofensivo es una estrategia calculada utilizada por aquellos que buscan posicionarse en una luz más favorable quizás por eso aquí no chismeamos con esa intención aquí chismeamos desde la honestidad desde el respeto para encontrar reflexiones humanidad solidaridad y descubrirnos más por eso los chismes tienen que ser de acuerdo con su intención para ser valorados y los chismes de estas personas son chismes dardos con puntas dardos con venenos en sus puntas perdón seguimos frecuentemente a costa de otros al difundir rumores sean estos basados en verdades distorsionadas o en mentiras completas estos individuos crean un ambiente tóxico donde la confianza se convierte en una víctima colateral más pernicioso aún es el efecto que tales comportamientos tienen sobre el tejido social y profesional en un ambiente donde los rumores corren sueltos la armonía es reemplazada por sospechas y la colaboración da paso a la competencia desleal aquellos que se dedican al chisme demuestran una falta de integridad y empatía priorizando sus intereses mezquinos en detrimento del bienestar colectivo la difusión de chismes y rumores es en esencia un reflejo de inseguridad y deseo de manipulación los individuos que recurren a tales tácticas a menudo se sienten amenazados por el éxito o la estima de otros y incapaces de competir en términos de me puede ser que tenga sentido que se sienten amenazados del éxito de ahí que se ande diciendo en esta plataforma que por ejemplo a este señor que tiene el páncreas no el cáncer de páncreas o el supuesto cáncer de páncreas aparentemente como se decía ese proyecto y ese gran negocio que tenía por ahí no en ese hotel melilla parece que es de melilla no aparentemente no le está dando toda la fruta que le hemos mostraba las hojitas las florecitas no o sea cuando estaba flor y flor como se dice floreciendo aparentemente él transformó todas esas flores en dinerito pues aparentemente ahí le funcionó aquel dicho que dice que no todo lo que brilla es oro kiko hernández y por eso que como estás muerto de hambre arrastrado y sin dinero y porque estás más que fracasado es que estás ahí en pantalla en una plataforma a la que siempre andaba diciendo cantonio david flores andaba mendigando lismosna en esta plataforma de quinta más o menos quería decir verdad pues mira quién iba a decir que no más de 24 meses y vas a estar poniendo tu apestoso culo sobre la plataforma madre mía todo lo que el mundo gira y cuánto rápido mejor y por nantes no por eso es que nunca hay que escupir para arriba porque el gargajazo te puede dejar tuerto de un ojo y a ti no sólo te sucedió eso es que te cayó tanto que te cayó hasta en la trompa ahí estás kiko hernández seguimos incapaces de competir en términos de mérito o carácter optan por intentar nivelar el campo de juego a través de la destrucción de la reputación ajena por lo tanto al observar este comportamiento maría patiño hazte eco de estas palabras maría patiño porque tu profesión ha sido derribada por el odio sabes por todo lo personal que le has puesto a un tema simplemente porque te empujaron y te pagaron porque no es ni tan siquiera desde tu persona que todo eso sale porque todavía algunos nos quedan las imágenes de cuando decías lo contrario de antonio david vendida enana o sea eres tan miserable que ha salido corta de estatura pero demasiado larga de veneno y de lengua cuánto mala puede ser maría patiño pero el tiempo te pondrá en tu lugar seguimos en alguien de tu círculo social o profesional es crucial adoptar una postura de precaución y reconsideración la competitividad no saludable se arraiga en la obsesión de vencer a los demás a cualquier costo motivada por envidia o un deseo insaciable de probarse superior la competitividad cuando se canaliza de manera positiva es una fuerza motel lo ha abordado no ha abordado en teoría y lo has guardado el tacto para esta gentuza sin embargo cuando se transforma en una obsesión tóxica se convierte en un juego peligroso donde los fines justifican los medios independientemente de las consecuencias para uno mismo o para los demás este comportamiento revela una inseguridad profunda y una necesidad constante de validación externa los individuos que operan bajo esta dinámica están siempre comparando siempre midiendo su valor por lo que logran superar en otros en lugar de enfocarse en sus propios viajes y mejoras pues bueno señores era como quería hacer este vídeo para compartir con todos vosotros aquí en viajando y chismeando un vídeo que creo que está un poco a la altura de nuestro canal donde nos dedicamos a tocar temas desde el respeto pero también desde la honestidad y sin faltar y como estamos viendo que este señor es quien está haciendo una persona marginada públicamente va pulida públicamente acusada sin sentencia públicamente ya desde año por los mismos pues yo quería brindarles a mis 600 suscriptores este vídeo en solidaridad a antonio david flores y familia muchas gracias a todos los que están confiando en mí gracias por estar ahí felices 600 y esperemos que muy pronto podamos decir 1200 1800 y así sucesivamente gracias por estar ahí los quiero y nos vemos en un próximo vídeo y en este momento vamos a hacer la broma porque últimamente está haciendo como una broma de terminar el vídeo desde aquí que no me resulta pero así empecé y así me despido y que no funciona hasta luego y